¿Qué es la situación económica? Es tan dura que la búsqueda ilegal o por lo menos artesanal, porque digamos buscar en estos lodazales oro es algo que Sierra Leona todavía no ha determinado si es legal o si es ilegal, pero ciertamente es artesanal y es muy peligroso porque no está regulado y la gente va. Panderetea como se le llamaba en el Perú y el oro que encuentra poco o mucho lo vende y con eso vive. Pero este reportaje no era específicamente sobre esta minería artesanal y la falta de regulación. Era específicamente el número importante de mujeres que estaban trabajando en estas minas y que eran víctimas constantes de acoso, de maltrato, de abuso físico y de violaciones. Y obviamente esto es chocante, es trágico, especialmente porque estas mujeres, explicaba una organización de defensa de las mujeres trabajadoras, ahí entrevistadas en este reportaje, que ellas no tienen otra oportunidad, que la economía es malísima, que tienen prácticamente ninguna oportunidad, que carecen de medios para buscar otro trabajo, no tienen educación, no tienen formación universitaria y además, y acá viene el punto más doloroso, son cabezas de familia. Y resulta que en Sierra Leona, más del 20% de los núcleos familiares están encabezados por una mujer. Y cuando explicaban la razón por la cual este número era tan alto, ellos explicaban la guerra civil en Sierra Leona, que había movilizado a los varones y que habían muerto, y en consecuencia habían muchas viudas relativamente jóvenes. Pero la razón principal era el embarazo adolescente, es decir, básicamente, el gran número de madres solteras es consecuencia del embarazo adolescente. Y es importante, hermanos, señalar que muchas personas que yo conozco que son absolutamente admirables y que con toda razón ama a sus mamás por lo heroicas que han sido y por lo que han sufrido, son hijos de madres solteras. Entonces, quiero dejar bien claro que esta preocupación por el embarazo adolescente y por las madres solteras, por las mujeres que son abandonadas, porque el varón estaba interesado en fornicar, en tener relaciones sexuales, punto. Una vez que las tuvo y vio que estas relaciones sexuales producían una responsabilidad, entonces inmediatamente se mudaban y se movían a la siguiente mujer. Entonces, estas madres heroicas no son el objeto ni de crítica, ni siquiera de comentario negativo en este punto de vista. Pero un problema que veo constantemente, hermanos, es el crecimiento numérico estratosférico de las madres solteras. Hoy en día, este no es un problema en Sierra Leona. En Sierra Leona es un problema trágico porque estas mujeres tienen que exponerse, estas pobres mamás, madres solteras, tienen que exponerse a la brutalidad de no solamente las condiciones de trabajo, sino de hombres que están allí y que están en ese trabajo por múltiples razones y que incluye a los criminales que acaban de salir de la cárcel y que en consecuencia exponen a estas mujeres a una situación gravísima. De paso, en Sierra Leona van a pasar una ley para proteger a las mujeres en estos lodazales, en estas minas de oro informales. Un país que no tiene capacidad de regular la extracción del oro, que para el país debería ser algo importante. ¿Ustedes creen que van a tener la capacidad para regular cómo son tratadas las mujeres en estos lodazales? Es absurdo. Ese problema va a seguir y no va a tener solución en el corto plazo. Pero este problema no pasa solo en Sierra Leona, en lugares donde están más protegidos por la ley. Pensemos específicamente en Estados Unidos y en la comunidad hispana en Estados Unidos. Hermanos, los hispanos de primera y segunda generación en Estados Unidos tienen un índice de matrimonio y de hijos dentro del matrimonio bastante más alto que los de tercera y cuarta generación de hispanos. En regiones que son típicamente hispanas, hablemos del sur de México, del Valle del Río Grande, perdón, de Texas, quise decir, del Valle del Río Grande, de Nuevo México, el sur de Arizona, California. Allí donde hay comunidades hispanas que se han mantenido hispanas, muchas ya son de tercera o cuarta generación, es decir, hablan inglés, todavía saben palabras o hablan domésticamente en casa, en español. El número de mujeres embarazadas, adolescentes y el número de familias encabezadas por mujeres sin modelo paterno, está igualándose al de la comunidad afroamericana que desde los 70 tiene cifras catastróficas. Están fluctuando entre el 60 y 70% de afroamericanos y ahora de hispanos de tercera y cuarta generación que están naciendo fuera de un matrimonio y de una familia bien constituida. ¿Y cuál es el origen de este problema? Es una cultura que no quiere enseñarle a las mujeres a no ponerse en una relación afectivo-sexual con alguien que no está dispuesta a ponerles un anillo en el dedo y casarse con ellas para siempre. ¿Por qué? Porque en la actual cultura de educación sexual, en todos nuestros países, no solo en Estados Unidos, pensemos en la educación sexual catastrófica de algunos países donde conozco el contenido de la educación sexual, México, Argentina, Colombia, por ejemplo, terrible, la que se da en los colegios públicos, y en los que se les dice, mira, así te proteges del sexo. Y pregúntale a un adolescente al que le estás insistiendo pero el sexo es bueno, el sexo está muy bien, explora tu cuerpo, etcétera, etcétera. Si ese adolescente en la pasión que le ha sido instigada va a estar pensando en los métodos de control de la natalidad, especialmente el varón. Entonces, este problema comienza desde el principio y el principio está en que ni en los hogares, ni en las escuelas, ni siquiera en las parroquias abordamos el tema de la pureza entre el hombre y la mujer. no insistimos lo suficiente para explicar la importancia de la abstinencia. y recuerdo que muchísimos años atrás, cuando vino la pandemia del SIDA, que comenzó en los años 80, y hacia el año 85, algunos de los mayores que siguen punto de vista deben recordar que había una famosa actriz latina que era pues la actriz femenina que se llamaba María Conchita Alonso. Y el gobierno de los Estados Unidos utilizó a María Conchita Alonso para hacer publicidad de prevención del SIDA. Y en esta publicidad María Conchita Alonso, como este era una publicidad dirigida a los hispanos, decía, mira, hay dos maneras de protegerse del SIDA. La abstinencia, y después de decir abstinencia, lanzaba una carcajada. La abstinencia, la abstinencia. O el preservativo, y tenía un preservativo en la mano. Usa el preservativo. Primero, como nosotros sabemos, el preservativo no previene el SIDA. Reduce las posibilidades de contagio, sin duda. En consecuencia, entre usar preservativo y no usar preservativo, mejor es usar preservativo. Pero eso es como decir, oye, mira, si me disparo a la 100 con una pistola, con todas las balas, tengo más posibilidades de matarme que con una pistola con una bala, o dos. Pero, ¿de verdad quieres hacer la prueba? ¿Verdad? Entonces, miren ustedes como, en una circunstancia en la que la única solución real, frente a la transmisión de la vírgula del mono, por ejemplo, ahora que está de moda, o del SIDA, o del embarazo, es la abstinencia. Y la abstinencia sigue siendo ridiculizada. Hermanos, 15 años atrás, Uganda aplicó una política de promoción de la abstinencia entre los jóvenes. Estamos hablando de un país africano, estamos hablando de un país que tenía uno de los índices más altos de transmisión del SIDA, y el gobierno dijo, miren, ¿cuál es la verdadera solución? Las organizaciones internacionales quieren taparte, quieren unirte, ¿no?, en preservativos, para que se le distribuyan a los jóvenes. Porque enseñarles autoestima y no tener relaciones es absurdo, es ridículo, no funciona. Bueno, Uganda fue el único país que redujo dramáticamente el contagio del SIDA en todo África, por esta política, ¿no? Entonces, era la política de abstinencia, mantén tu pareja si estás casado, ¿no? Entonces, cuando se realizó la cumbre mundial del SIDA, no dejaron que Uganda presentara su ejemplo, y después de insistir, insistir, y la pusieron en un lugar al costado, y solamente presentaron el otro único caso de éxito de reducción del SIDA en el resto del mundo, que es a través de las prostitutas de Tailandia. O sea, las prostitutas de Tailandia, que tenían sexo no protegido, se les hizo una campaña para que no te contagies, haz que tus clientes, entre comillas, utilicen preservativos. Y una vez más, el preservativo reduce las probabilidades de contagio. Entonces hubo una reducción. Y ese caso, ¿no? Miren ustedes, un caso que tiene valor para un grupo específico, que es el de las prostitutas, y de sus, entre comillas, clientes, de sus depravados, ¿no? Y ese caso se presentó como, ¿no ven? El preservativo funciona. Cuando se dan cuenta, acá hay 10.000 circunstancias que entran en juego, y que se aplican, y que hacen de este caso un caso prácticamente no replicable. Pero el éxito de todo un país, de todo un país del tercer mundo, donde el primer mundo considera que nosotros somos unos animales, ¿no? Y que en consecuencia fornicamos como perros, ni siquiera como perros, sino como perros en celo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo pues Europa va a alentar que nosotros hablemos de la abstinencia? Pero Uganda, un país pobre, demostró que era posible. Entonces, hermanos, especialmente aquellos que son hijos de madres solteras, y que aman a sus madres y se sienten orgullosos de sus madres, y no saben cómo recompensar el sacrificio tremendo que hicieron para poder educarlos. Hay una forma que tú puedes recompensar a tu mamá, y es que no le hagas a tu esposa, a tu mujer, a ninguna mujer, lo que el progenitor hizo con tu mamá. Rompamos este ciclo, y exijamos de nuestros educadores, y de nuestros políticos, políticas que aborden este tema, que es la fuente de múltiples, múltiples problemas sociales, y que van a seguir oprimiendo a las mujeres, como en otros cientos de sitios, como en Sierra Leona, hasta que las mujeres no tengan una vida protegida, segura, estable, y con una opción de proyección para el futuro, gracias a que no son utilizadas y descartadas cuando están embarazadas. que tengas un buen día. Gracias.